Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra charla de hoy. Ah, se cayó la llamada, un momentito. Entonces decía que vamos con nuestra charla de hoy en nuestro espacio de charlas de los viernes, que la semana pasada no pudimos darle, yo tenía un compromiso y no pude estar con ustedes el viernes en la noche. Entonces, bueno, para hoy fue que quedó este tema de Camille Clodel y Auguste Rodin, que lo sugirió Ana María y me pareció una sugerencia excelente para darle continuidad a la exploración que habíamos comenzado en la serie anterior con Dora Mar y Pablo Picasso. Probablemente la mayor parte de ustedes estuvieron en esas charlas anteriores, así que están familiarizados con la historia, que tiene similitudes evidentes. También tiene diferencias claras, o sea, definitivamente Picasso es Picasso y Rodin es Rodin, y Camille Clodel es Camille Clodel y Dora Mar es Dora Mar. Claro, o sea, no se trata de una misma historia reeditada en términos de reencarnación, pero sí, sí, definitivamente hay paralelos que uno puede observar muy claros entre ambas historias. En ambos casos tenemos una artista joven que se convierte en amante de un artista consagrado y en esa relación termina siendo emocionalmente vampirizada y al final de la relación entra en un proceso de declive, digamos con sus matices. En el caso de Dora Mar sabemos que fue una entrega a la religión y una vida cada vez más recluida y la tragedia, en el caso de Dora Mar, podemos decir que se reduce al hecho de no haber realizado todo su potencial como artista. En el caso de Camille Clodel es muy diferente porque ella en buena medida realizó su potencial como artista, pero termina internada en un psiquiátrico, en un manicomio, donde pasa los últimos 30 años de su vida. Pero cuando la internan en el manicomio, ella ya tenía 49 años y a ella la internaron en 1913 y su última escultura conocida es de 1906. Así que cuando la internan, ella ya tenía 7 años en los cuales no esculpía o si lo hacía, bueno, lo habrá hecho de una manera que no trascendió. La última obra conocida de Camille Clodel está fechada en 1906. La última escultura, ¿no? Recordemos que en este caso estamos hablando de dos escultores. Yo estoy comenzando a hablar de Camille Clodel de Auguste Rodin, dando por descontado que todo el mundo sabe quiénes son los personajes, ¿no? Pero para quienes no los conozcan, estamos hablando de dos grandes escultores franceses que desarrollaron su obra entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Rodin es súper conocido, ¿no? Todo el mundo tiene que haber visto alguna vez esa famosa estatua del pensador que se ha convertido en un ícono del arte y ha sido, al menos, exactamente, por lo menos, el pensador de Rodin es así como algo que todo el mundo reconoce. Por supuesto que la obra de Rodin es vastísima, o sea, fue un autor muy prolífico y además muy conectado con el gobierno francés, así que le hicieron muchísimos encargos a lo largo de su vida. Rodin efectivamente fue una persona que supo colocarse bien en cuanto a las relaciones con el poder, con la autoridad, con el gobierno. Ahí quizás se le nota el ascendente Capricornio, ¿no? Ahorita veremos su carta. Rodin era escorpio con ascendente en Capricornio. Y recuerden que estamos hablando de escultores y la escultura es un arte costoso, es un arte caro, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de trabajar en mármol o de fundir obras. Entonces no tiene nada de raro que el escultor dependa en buena medida de la posibilidad de encargos o de algún tipo de mecenazgo o de relación con galerías importantes para poder desarrollar su obra. Y en ese sentido Rodin lo hizo realmente muy bien. Y por el otro lado estamos hablando de Camille Claudel, que fue alumna de Rodin, fue aprendiz de Rodin, pero cuando ella conoce a Rodin, que era muy joven, cuando conoce a Rodin tenía 19 años y cuando entra a trabajar en el taller de Rodin como aprendiz tenía 20. Pero a sus 19 años ya era una escultora por derecho propio, o sea, ya era una artista extremadamente talentosa. De hecho hay algunas obras de Camille Claudel que se conservan previas a esa entrada, a ese entrar en contacto con Rodin y se nota que efectivamente ella, antes de conocer a Rodin, ya era una artista que por supuesto recibió una tremenda influencia de él y eso se siente en la obra posterior. También, digamos, es un tópico reciente entre los especialistas del arte que hablan de estos dos personajes que también hubo una influencia en la otra dirección, es decir, que también Rodin fue influido por Camille con quien vivió una relación muy intensa. Como dije, ellos se conocen en 1883, pero Camille pasa a ser aprendiz de Rodin en 1884. Y entre 1884 y 1898, que es ya la ruptura definitiva, a ver, perdón, hay alguien por aquí que está... Ah, no, perdón, no. Un mensaje de Joy Me, pero nada que ver. Ajá, entonces decía que entre 1894 y 1898 viven una historia de amor extremadamente intensa, con varias rupturas muy apasionada, pero también muy tormentosa, de la que hablaremos dentro de un momento. Hay una primera ruptura importante de ellos dos en 1892, 1893, perdónenme, en 1893. En 1892 ella tiene un aborto y eso definitivamente fue algo que resultó muy fuerte. Lamentablemente no tenemos la fecha exacta del aborto, no sabemos cuándo fue que abortó, fue una experiencia traumática para ella y resulta que eso ocurrió en 1892. Y al año siguiente, en 1893, es que se da la primera gran ruptura entre ellos. Es provocado, provocado. O sea, digamos que la dinámica fue que ella queda embarazada de Rodin. Ellos, como digo, comienzan sus amores en 1894 y allí, perdón, en 1884 y en 1892 ella queda embarazada de Rodin y aparentemente Rodin la convence de... No, él no estaba casado. Él vivía junto con una mujer, él vivía con esta mujer, Ros Buré o Buró, no sé cómo se pronuncia. Ros, digamos Ros para no inventar la pronunciación. Él vivía con Ros, con la cual tuvo una relación larguísima que era prácticamente un matrimonio, pero no estaban casados, pues era un concubinato, lo que normalmente entenderíamos como un concubinato. Tenían hijos, o sea, Rodin tuvo hijos con Ros, a efectos prácticos, era como una relación de matrimonio, pero no estaban casados. Entonces, uno de los temas recurrentes de Camille era pedirle a él que abandonara a Ros, que dejara a Ros y se casara con ella. Y resulta que Rodin le daba largas, prometía, pero no cumplía, y aparentemente en ese año, en 1892, las historias aquí no... Digamos que dependiendo de quién las cuenta, hay variantes, pero digamos que hay una versión bastante apuntalada por los investigadores, según la cual Rodin es quien la convence a ella de abortar. Algo así como que Rodin lo que le dice es que aborte, que no tenga ese hijo que representaría, digamos, como una complicación para ella, que él efectivamente va a abandonar a Ros, se van a casar y entonces van a poder tener sus hijos dentro del matrimonio. Esa promesa, como tantas otras que le hace Rodin a Camille, no la cumple, por supuesto. Él tenía definitivamente un vínculo muy fuerte con esta mujer, con Ros. Lamentablemente no encontré ni siquiera la fecha de nacimiento, ah, ok, y al final se casó. Ah, bueno, fíjate, no sabía, no sabía eso, que al final se casó con ella. Pero lo cierto es que en el momento de esta historia, en el momento en el cual se da esta relación entre Camille y Rodin, no había un matrimonio de por medio entre Rodin y Ros. Así que desde la óptica de Camille, o sea, había como menos obstáculos, ¿no?, para que efectivamente ellos se casaran y formaran un hogar. A ver, ah, en el mismo año de su muerte, imagínate. Bueno, evidentemente eso nos habla de la importancia que tuvo, como digo, esta mujer Ros en la vida de Rodin, matrimonio inmortal, tal cual, todo en un solo paquete. De hecho, esta imagen la vamos a conservar dentro de un rato, cuando veamos una de las esculturas más importantes de Camille Claudel, que se llama La Edad Madura, donde de alguna forma esta Ros es representada como una especie de bruja, ¿no?, o sea, una mezcla de ángel y bruja que aparece dentro de la escultura, pero esa la vamos a ver dentro de un momento. Bueno, lo cierto, siguiendo con la historia de Camille, es que ella aborta y al año siguiente se da la primera ruptura importante, la primera ruptura importante con Rodin, es decir, el primer momento en el cual pareciera que terminaron, pero realmente hubo otros reencuentros, otros intentos de retomar la relación y es en 1898 cuando se da la ruptura definitiva en muy malos términos, ¿no?, o sea, una ruptura en la cual ya Rodin, desde la perspectiva de Camille, adquiría todos los rasgos del villano, todos los rasgos del monstruo, que luego van a alimentar una serie de fantasías, bueno, fantasías con una base en la realidad, después vamos a hablar un poquito de eso, pero ella realmente llega a construir unos delirios paranoicos súper complejos, súper elaborados, en los cuales ella era víctima de manipulaciones y conspiraciones que Rodin ejecutaba para mantenerla minimizada, aislada, para anularla como artista, sí, 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 efectivamente, ella, o sea, no cabe duda de que en la relación de ellos dos Rodin tomó ventaja de ella y que desde el punto de vista emocional efectivamente hubo una especie de vampirismo, pero eso es muy distinto a toda esa elaborada fantasía que desarrolló este Camille en las cuales, bueno, Rodin se convertía en una especie de profesor Moriarty, como el profesor Moriarty de Sherlock Holmes, el villano que está tejiendo con plops desde la sombra, bueno, prácticamente en eso se convirtió Rodin para Camille Crode. Bueno, lo cierto es que entre 1894 cuando se da esta primera ruptura, perdón, sí, perdón, en 1893 se da la primera ruptura, pero en 1894, un año después, ella comienza a trabajar en esa escultura de la que les estaba hablando, la Edad Madura, vamos a poner la imagen, la pongo allí, se les irá refrescando, y ella comienza a trabajar en esa escultura y la termina en el año 1900, es decir, dos años después de ya la ruptura definitiva, ¿no? Entonces, es durante ese periodo que ella estuvo trabajando donde hubo varios ensayos previos, varias aproximaciones previas a esta obra, pero digamos que se desarrolla, la va desarrollando entre 1894 y 1900. Bueno, como les decía, en 1906, ella esculpe su última pieza que también la vamos a ver de aquí a un rato, y por supuesto esa fecha también va a ser importante que la revisemos desde el punto de vista astrológico, pero entonces, como comentaba, ella como artista tuvo un espacio para desarrollarse, o sea, ella tuvo la oportunidad de mostrarle al mundo, quizás no en las mejores condiciones, pero definitivamente tuvo una oportunidad de mostrarle al mundo la estatura de su genio, mientras que en el caso de Dora Mar, como veíamos en las sesiones pasadas, ella efectivamente quedó anulada. Pero luego viene la última etapa, la etapa en la cual ambas terminan recluidas, pero la gran diferencia es que Dora Mar se encierra por voluntad propia en su mundo de experiencias religiosas. En cambio, a Dora Mar, perdón, en cambio, a Camille Claudel, la encierran en un manicomio, recuerdan que a Dora Mar también la llevaron al manicomio, pero estuvo muy poquito tiempo, estuvo en el manicomio y salió. ambas terminaron teniendo en algún momento esa experiencia del diagnóstico psiquiátrico. Viviana dice a Dora Mar la salvó el psiquiatra. Sí, sí, es muy probable que Lacan haya tenido un lugar importante en que la historia, o sea, un rol importante en que la historia de Dora Mar no haya sido al final tan trágica como la historia de Camille Claudel, porque la de Camille Claudel es una total tragedia en la cual, como digo, en 1913 la familia la interna en un psiquiátrico y la abandonan, prácticamente la internan en el psiquiátrico y se olvidan de ella. De vez en cuando el hermano por Claudel, un poeta importante, poeta diplomático importante que fue quien tuvo la responsabilidad directa de que la de que la llevaran al psiquiátrico de vez en cuando el hermano la visitaba, pero tanto el hermano como la madre como la hermana hicieron un vacío alrededor de ella, se olvidaron de ella y cuando del psiquiátrico les escribían diciéndoles que bueno, que Camille no estaba tan mal, que podían tratar de reintegrarla a la familia, que no había motivo para que estuviera encerrada, bueno, pues ellas simplemente hicieron oídos sordos a esas peticiones de los médicos, ¿no? Entonces, realmente fue un verdadero crimen, si lo vemos con los estándares de hoy en día, o sea, una persona que realmente no tenía por qué estar encerrada en un psiquiátrico, que cómo no, tenía problemas, de que Camille Claudel tuvo problemas, los tuvo, por este lado, como digo, de estos delirios paranoicos, en algún momento se le diagnosticó esquizofrenia, pero, o sea, quién sabe si ese diagnóstico era realmente algo que tuviera una base real, pero lo cierto es que los médicos que la atendieron en más de una ocasión dijeron, no, esta mujer podría estar viviendo fuera del psiquiátrico, no tiene por qué estar encerrada en un manicomio y, sin embargo, a la familia le resultó más cómodo el abandonarla. Ese va a ser otro de los elementos que también tenemos que analizar, la relación de Camille con su familia y, en particular, la relación con su madre. O sea, la relación con la madre es particularmente difícil, el padre de ella la apoyó muchísimo en su desarrollo como artista, pero la madre digamos que sistemáticamente minimizó el talento de su hija, boicoteó su desarrollo como artista y hay más de una teoría que se ha elaborado a partir de la relación entre ellas, según la cual lisa y llanamente la madre sentía celos de Camille, o sea, ese tipo de triángulo, ¿verdad? Esa relación que normalmente en términos freudianos se describe como complejo de lectra en el cual la hija, el simétrico al complejo de dipo, ¿no? en el cual la hija tiene una relación muy estrecha con el padre y de alguna manera la madre aparece como rival. Bueno, parece que en la familia de Camille Clodel, en la relación entre ella, entre el padre y la madre, hubo un poco ese tipo de dinámica. Vale, perfecto. Bueno, ya con esto, ¿verdad? Ya con esto tenemos una primera idea, ¿verdad? Una primera aproximación a los personajes, a su historia. Ah, bueno, por supuesto, yo no sé quiénes me están oyendo han visto la película de 1988 del mismo nombre, ¿no? Camille Clodel, una película con Isabella Jackney y Gerard Depardieu, que, bueno, que es una película extraordinaria y que está muy basada en hechos históricos. O sea, la película es una película muy fiel a lo que fue la realidad histórica de toda esta relación entre ellos y, bueno, vale la pena. Es una excelente película. Si no la vieron en su momento, vale la pena que la bajen y la vean. Por cierto, que la actriz es realmente muy parecida físicamente a Camille, o sea, es impresionante el parecido que se da. Yo me imagino que fue por eso, o sea, que esa debió ser una de las razones por las que Isabella Jackney fue la... ¿cómo se llama la peli? Asimismo, Camille Clodelle se llama, Camille Clodelle. Y vale la pena, vale la pena realmente. Camille Clodelle, exactamente, eso. Ok, vale, perfecto, entonces vamos con las cartas, vamos a pasarnos a las cartas. Ok, vale, perfecto. Avísenme cuando tengan las imágenes, cuando tengan las imágenes de las dos cartas, la de Rodan, o sea, la de Camille Clodelle a la izquierda, la de Rodan a la derecha. Camille Clodelle es la que tiene ascendente Scorpio, Sagitario con ascendente en Scorpio, mientras que Rodan tiene Scorpio como signo solar con ascendente en Capricornio. Avísenme cuando se les refresque la imagen. Ah, se está tardando, ¿no? Déjenme ver si poniendo pausa en el Yo y Mi y volviendo a activarlo. Ok, vamos a ver si así se les refresca la imagen. Bueno, voy a poner pausa en la grabadora mientras se les refresca. Ok, este, entonces, bueno, nada, aquí tenemos, aquí tenemos las cartas de nuestros dos personajes. Este, en el caso de, ah, bueno, en el caso de Camille Claudel, la carta está calculada para las 4.57, que es un pequeñito ajuste en la hora que a mí me gusta hacer, ¿no? La hora que se tiene, la hora de Camille Claudel, este, con la que se trabaja normalmente, es, o la que aparece, ¿no? La que aparece en la, en las bases de datos, este, es las cinco, ¿verdad? Este, las cinco de la mañana. Este, a mí me gusta hacer un pequeño ajustico de unos poquitos minutos, nada, o sea, realmente, mínimo, ¿no? Tres minutos menos y colocar su hora de nacimiento a las 4.57. Pero, pero digamos que es solo para, este, que ajusten mejor algunos acontecimientos, este, por direcciones primarias, pero la hora de las cinco de la mañana, voy a colocar la hora de las cinco de la mañana, voy a, voy a dejarla en las cinco, para no, después quizás más adelante, este, justifiquemos esto del, del, de la, de ese pequeño ajuste, pero las variaciones son mínimas, las variaciones son mínimas. Una de, una de las variaciones que, que, que se presenta, este, es que por supuesto Plutón, con esos poquitos minutos, ¿verdad? Con esos tres minutos de diferencia, Plutón quedaría más cerca de la cúspide de la cúspide de la cúspide, pero incluso a las cinco de la mañana está lo suficientemente cerca de la cúspide de la cúspide de la cúspide para que podamos considerar la conjunción con la cúspide y por lo tanto, este, la relación de ese Plutón, este, con, eh, eh, el tema de pareja, ¿no? Recordemos que la cúspide es la casa de la pareja, este, y que estamos hablando, este, de una, de una historia plutoniana, este, en, en cuanto al, al tema de pareja, ¿no? Es decir, la manera en la que Camille Claudel eh, abordó el tema, el, el área de pareja en su vida, definitivamente estuvo muy marcada por Plutón, este, pero incluso si ella nació a las cinco de la mañana, este, sigue siendo válido, sigue siendo válido que, que asociemos su casa siete a este Plutón, aunque técnicamente se trate de un Plutón en la casa seis, de hecho, bueno, y de hecho, con la, con el ajuste de las cuatro cincuenta y siete, con el, con el ajuste de los tres minutos, este, igual Plutón seguiría estando en la casa seis, y yo creo, yo creo que ese Plutón estaba en casa seis, o sea, yo no, yo no cambiaría la hora, yo no, yo no buscaría ajustar la hora de nacimiento de, de Camille Claudel, que por supuesto es una tentación, ¿no? Una, una tentación que uno puede tener cuando ve esta carta y, y conoce por encima la historia, es por supuesto mover la carta, ¿verdad? Mover la carta hasta que este Plutón entre en la casa siete, ¿no? Hasta que le haga conjunción exacta a la cúspide de la casa siete o entre en la casa siete, este, porque, porque la historia de, de, de los amores de, de Camille Claudel y Augusto Rodin y Augusto Rodin, este, definitivamente es una historia plutoniana, o sea, de vida o muerte, de todo o nada, de situaciones extremas, este, y donde, por una parte, hay una tremenda pasión, pero también luego hay una demonización extrema, como les comentaba. Entonces, definitivamente uno puede reconocer a Plutón, este, pero, ¿qué ocurre? yo creo que este Plutón efectivamente estaba tocando la, la casa siete, estaba dejando sentir su influencia en la casa siete, pero creo que lo hacía desde la casa seis. ¿Por qué creo que lo hacía desde la casa seis? Bueno, fíjense, para que Plutón pasar, para que Plutón pase a la casa siete, tendríamos que hacer un ajuste en la hora de casi media hora, lo cual es bastante, ¿no? O sea, lo cual es muy fuerte, o sea, si tenemos una hora supuestamente confiable de las cinco de la mañana, uno puede pensar en un ajuste de más o menos quince minutos, ¿no? Pero, pero un ajuste de media hora sería como, como demasiado, ¿no? Me parece. Pero, pero lo cierto, lo cierto, es que si no hacemos un ajuste tan grande, lo voy a volver a dejar allí en la, en las cuatro cincuenta y siete, ajá, este, si, si lo dejamos en la cuatro cincuenta y siete, está un poquito más cerca de la cúspide, estaría, Plutón estaría en el, en el once cuarenta y uno, la cúspide, eh, ok, no, no, pero, fíjate porque yo no lo creo, Ana María, porque es cierto, es cierto, este, que en buena medida, en buena medida, este Plutón se refleja en la casa siete, pero también se refleja en su manera de relacionarse con su trabajo, en su manera de, de, de abordar su quehacer como escultora, o sea, es decir, son dos, son dos aspectos diferentes de la historia y cuando uno, este, trata de, de ver toda la dinámica, este, de, de Camille Claudel y, y su relación de, de, de pareja, este, viéndolo solamente como un tema de pareja, este, bueno, está dejando de lado, este, todo lo que era precisamente el, el aspecto, eh, eh, a ver, y Vicky, y posteriormente su salud mental, ah, bueno, claro, también el, el Plutón en casa seis también nos ayudaría a entender, este, parte de lo que es el, el aspecto de, de salud mental, pero sin llegar a, a introducir el tema de salud, este, piensen que la casa seis es una casa particularmente importante para un escultor, este, el, por supuesto, la casa cinco es la casa de la creatividad, pero la casa seis es la casa de la relación con el mundo material, este, de, de la relación con, con ese mundo material que nos rodea, que comienza con nuestro propio cuerpo, este, y, y que se extiende, eh, a, a lo que hacemos diariamente, ¿no? Por eso se, se habla de la casa del trabajo, la casa del día a día laboral, este, digamos que para un, o sea, y dentro de las diferentes artes, ¿verdad? Dentro de las diferentes formas de expresión artística, en la escultura, este, esa dimensión está particularmente ligada al trabajo creador, es decir, uno puede establecer una diferencia normalmente entre la naturaleza de la casa cinco y la naturaleza de la casa seis, este, pero en el caso de la escultura, ambas casas tienden a unirse, ambas casas tienden a entremezclarse, es decir, el escultor sigue siendo un artista, y por lo tanto tenemos que buscar el aspecto de su creatividad, este, en la casa cinco, pero es un artista que tiene una, una actividad física exhausta, o sea, eh, o sea, particularmente intensa, pues una, una actividad física, este, que, que puede llevarlo a límites de agotamiento, o sea, el trabajo físico, este, que, que tiene que realizar, este, un escultor, este, definitivamente es notable, este, entonces, y, y buena parte de la, de lo que es la, este, la, la actividad, este, del artista, transcurre en ese taller, donde se están moviendo, este, piezas de, de, de mármol de un lugar a otro, donde se está, este, cayendo los martillazos, a, a ese medio, este, tan, tan, tan difícil de, de trabajar, o, también, como no, se puede estar modelando, se puede estar trabajando con arcilla, pero, en general, esa, esa dimensión material, de la casa 6, este, es también, un elemento importante, y para Camille Clodel, definitivamente, este, fue una, un área de la vida, donde también, asumió las cosas, en términos de vida o muerte, en términos de todo o nada, la manera en la que ella se encerraba, este, a, a trabajar, la manera en la que ella se encerraba, este, a, se aislaba del mundo, y se metía en su taller, este, las etapas en las cuales, ella, o sea, ya, ya al final, y al final, cuando, cuando estaba, en, en estos desequilibrios, este, mentales tan fuerte, ella, no solamente esculpía, sino que, esculpía, y una vez que terminaba las piezas, las destruía, díganme, si eso, de hacer la escultura, y una vez que termina la escultura, destruirla, por cierto, que las destruía, porque, decía que era, era la única forma, este, de, de que no se apropiaran, de, de que no le robaran su trabajo, o sea, ella hacía la escultura, y una vez que la escultura, estaba terminada, la, la destruía, le caía martillazo, este, eso, definitivamente, a mí, me suena, a un Plutón, en la casa 6, pero es que es un Plutón, que está a caballo, está a caballo, entre casa 6, y casa 7, este, hay una regla general, en, en astrología, exactamente, muy escorpiano, hay una regla general, en astrología, este, que es, que si un planeta, está, a menos de 3 grados, de la cúspide, de una casa, se considera, que ejerce, su influencia, en esa casa, eh, a cuya cúspide, le hace conjunción, es decir, un planeta, que está a menos de 3 grados, de la cúspide, de la casa 7, definitivamente, dejaría sentir, su influencia, en la casa 7, este, pero, un de sus raíces, en la casa 6, y a mí me parece, que eso cuadra muy bien, con los amores, entre, entre Camille Clodel, y Auguste Rodin, es decir, unos amores, que efectivamente, se viven, en la casa 7, manifiestan su, o sea, ese Plutón, manifiesta su influencia, en esos amores, que son una experiencia, de casa 7, pero esos amores, hunden sus raíces, en el taller, o sea, ellos comienzan, este, una relación, este, en ese ambiente, del taller, ella entra a trabajar, en el taller de Rodin, es su aprendiz, este, y, y a lo largo, de toda su, su relación, el tema de la escultura, el tema del trabajo, como escultor, de hecho, ella trabajó para él, literalmente, ella trabajó para él, una de las quejas, de Camille, era que, que Rodin se había apropiado, de, de parte de su trabajo, que había firmado, este, como suyas, obras, que Camille había hecho, este, y, y definitivamente, allí está, ese, ese Plutón a caballo, entre la casa 6, y la casa 7, si, si hago ese ajuste, de las 4, 57, Plutón estaría, en el 11, 41, y la cúspide, de la casa 7, en el 14, 20, con lo cual, se cumple la regla, de menos de 3 grados, si resultara, que dejamos, la hora, la hora original, si dejamos la hora original, si dejamos la hora original, tendríamos que, la cúspide de la casa 7, aparecería, en el grado 14, 51, con lo cual, la regla, esa de la que les hablaba, no se estaría cumpliendo, por apenas, 10 minutos de arco, o sea, algo mínimo, mismo, pero, incluso, incluso, si, si ella nació, a las 5 de la mañana, si la hora, fuese exacta, cosa que dudo, esas horas, nunca son exactas, yo creo que ella, efectivamente, nació unos minuticos antes, y ese Plutón, está con todas las de la ley, en conjunción, con la cúspide, de la casa 7, pero, supongamos, por un momento, que no, supongamos, que, que la distancia, fuese esa, y, y que no, y que no cumple, con esa regla, de los 3 grados, bueno, igual, Plutón, es el planeta, más cercano, a la cúspide, de la casa 7, y está bastante cerca, es el planeta, que está, este, más, en el extremo derecho, de la carta, y por lo tanto, de todas, todas, ese Plutón, va a colorear, su manera, de relacionarse, con el otro, su manera, este, de establecer alianza, este, eso es, eso es válido, incluso, si ese Plutón, estuviese más alejado, de la casa, de la casa 7, es decir, el planeta, más a la derecha, de la carta, aunque esté, en la casa 6, este, siempre va a ser, o sea, igual que el planeta, más cercano, al medio cielo, aunque esté, en la casa 9, influye, en el desarrollo, de, de la vocación, de la persona, el planeta, que esté más cerca, de la cúspide, de la casa 7, aunque esté, en la casa 6, este, también, va a influir, la relación, con, con el otro, o sea, el tema, el tema de las alianzas, y el tema de la, de la pareja, vale, disculpen, que, que me extendí mucho, en, en esto de la, de lo de la hora, pero, en todo caso, lo cierto, es que a efectos prácticos, este Plutón, definitivamente, dejaba sentir su influencia, en el área de pareja, algo súper consistente, con la historia, pero, lo que quiero rescatar, es que también tenía que ver, este, con esa manera, este, extrema, de relacionarse con el mundo material, ese mundo, este, que le daba forma, este, al tema de la, de la escultura, de hecho, eso es algo que comienza desde niña, ella desde niña, tuvo una relación muy especial, una relación muy intensa, este, con todo lo que era el tema de la, del modelaje, el tema de modelar, cosas con las manos, este, y, y ese Plutón, en la casa seis, creo que sería uno, uno de los factores, vale, este, bueno, pero, viendo otros, otros elementos de la carta, por supuesto, los tres, las tres coordenadas básicas, de toda carta natal, este, son, la posición del sol, la posición de la luna, y la posición del ascendente, en este caso, tenemos, un sol en Sagitario, un ascendente en Escorpio, y una luna en, en Aries, este, fíjense que, en primer lugar, tenemos un sol Sagitario, extremadamente fuerte, porque es un sol Sagitario, con Júpiter, el regente de Sagitario, muy cerca del sol, está apenas a seis grados del sol, este, y, y además de eso, está en Sagitario, el signo de su regencia, este, así que ella sería, Sagitario, subtono Sagitario, con Júpiter, en conjunción con el sol, eh, sí, bueno, sí, es cierto que los aspectos son difíciles, y precisamente ahí es donde empieza, a complicarse la historia, pero algo así como que, el, el, la energía vital, ¿verdad? La manera de, 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 de habitar el mundo, de Camille Claudel, está en esa sintonía de la expansión, o sea, es una persona, este, que de forma natural, quiere expandirse, quiere, este, brillar, quiere, este, mostrarse ante el mundo, este, y explorar el mundo, este, con, con toda la, la fuerza de ese sol, en Sagitario, y en la casa uno, pues, la casa del yo, la casa de la identidad. El primer contraste fuerte, antes de que lleguemos a, a esos aspectos, tienes razón, Viviana, los aspectos son tremendos, sobre todo, yo diría, esta cuadratura, esta cuadratura de Júpiter a Quirón, es algo que, que, definitivamente es, fundamental, bueno, nefasto, yo, yo no sé si la palabra, yo, yo no podría, yo no podría, suscribirla, ese adjetivo, Viviana, porque sería algo así como asumir, que una persona con Júpiter, o sea, que una persona que tenga ese aspecto, no, no tiene esperanza en la vida, ¿no? Definitivamente lo que sí podemos decir es que es tremendo, es difícil, eh, incluso terrible, este, pero, eh, digamos que no se puede negar la posibilidad de, de enfrentarlo, y, y darle una salida, este, positiva. Exactamente, es muy complicado, es un combo muy complicado, y en particular, esta cuadratura Júpiter-Quirón, esta herida Quiróniana, este, directa al regente de su Sol, es uno de los temas, este, sobre los cuales vamos a regresar una y otra vez, este, más adelante. Pero, antes de llegar a eso, el primer gran contraste, que tenemos, es, esa conjunción Sol-Júpiter, este, en Sagitario, con un ascendente en Escorpio. O sea, definitivamente aquí hay una tensión, o sea, este, y es una tensión que experimenta cualquier persona, este, que tenga el Sol, el Sol en Sagitario, y el ascendente en Escorpio, este, más todavía, con un Sol en Sagitario tan fuerte, como, como el que tenía Camil. Este, pero definitivamente hay una tensión, porque, Sagitario, hay, sí, los planetas retrógrados, esa, eso que está señalando Viviana, también es súper, este, importante, la cantidad de planetas retrógrados, pero en particular Marte. O sea, de los planetas retrógrados, el más importante de ella es Marte. Este, como no, ella también tiene a Neptuno retrógrado, Plutón retrógrado, y Urano retrógrado, pero que son planetas transpersonales. En cambio, Marte es un planeta personal, y además es el regente de la Luna en Aries, y del ascendente en Escorpio. O sea, este Marte retrógrado está dificultando todavía más la expresión de este ascendente en Escorpio, y luego también veremos la dificultad que añade a la expresión de esta Luna en Aries, ¿no? Porque al ser el regente de ambos puntos, y está retrógrado, digamos que hace que esa energía tienda a vivirse de una manera más, este, interiorizada, este, que externa. Oposición a Júpiter, bueno, sí, no es una posición demasiado exacta, pero tienes razón, hay una oposición, es totalmente válido, vamos a subir un poquito el orbe, vamos a subir un poquito el orbe para que aparezca, ahí está. Si colocamos el orbe en tres grados y medio, tres grados y medio, o sea, es más de tres grados, tú sabes que yo coloco siempre los orbes en tres grados, pero tres grados y medio, si lo colocamos en tres grados y medio, ya aparece la oposición Júpiter-Marte, y definitivamente, ¿no? También es una oposición importante, ¿no? Este, de hecho, si subimos un poquito más esto, vamos a subir el orbe un poquito más, ahí está. Si lo ponemos en cuatro grados, si ponemos, y cuatro grados sigue siendo un buen orbe, o sea, como les he dicho más de una vez, si yo trabajo con tres grados, es simple y llanamente para que el esquema de, a primera vista, me permita centrarme este, en los aspectos más fuertes, pero trabajar con orbes de cuatro grados es totalmente válido. Entonces, si colocamos, si colocamos el orbe en cuatro grados, este, bueno, tenemos que se forma la semicruz cósmica, o sea, tenemos Júpiter, Júpiter opuesto a Marte, y Quirón haciéndole cuadratura tanto a ese Marte como a ese Júpiter. Sobre esto, definitivamente, vamos a conversar. Este, pero, de nuevo, antes de ir a los, ah, correcto, como dice Viviana, sería además un aspecto aplicativo. Este, ajá, pero les decía que lo primero, lo primero, antes de ir a los aspectos, este, es darnos cuenta de que estamos hablando de una mujer que tenía el Sol y Júpiter en Sagitario, la Luna en Aries, que también es de fuego, o sea, es decir, tenemos fuego muy intenso por el lado del Sol, tenemos fuego también por el lado de la Luna, este, y esa mujer de Sol y Luna en Fuego tiene un ascendente Scorpio, un ascendente en agua, que es un ascendente, este, que tiende a ser más bien, este, cauteloso, reservado, este, es un ascendente al, al que le cuesta darle salida al fuego, es decir, no, no se trata de que sea imposible, este, lograr un buen equilibrio entre, entre un Sol en Sagitario y una Luna en Aries y un ascendente en Scorpio, pero definitivamente es un primer reto, porque es algo así como que la, la, la fuerza, este, que la persona experimente interiormente, la intensidad con la que la persona vive interiormente, es muy difícil que pueda expresarse, este, ante el mundo, que pueda salir ante el mundo, este, a menos que sea de una manera extrema, es decir, este ascendente Scorpio tiende a, a, a ser como, este, invisible, o sea, a, a, a colocarse en una sintonía más bien cautelosa, introvertida, hasta el momento en el que sale, o, en el momento en el que se muestra el mundo y cuando se muestra el mundo, este, para darle salida a todo ese fuego, lo puede hacer de una manera extrema, o sea, de una manera, o sea, con un agua que hierve, o sea, esa agua Scorpiana de repente se pone a hervir, entonces, esta era una, una de las claves de la personalidad de Camille Claudel que, que aparece descrita por sus contemporáneos y que aparece, este, señalada en más de una ocasión por Rodin, que era ese carácter explosivo, o sea, ella normalmente era una persona más bien tranquila, este, pero de repente tenía unas explosiones, este, absolutamente, este, desproporcionadas o que los demás podían ver como desproporcionadas, básicamente porque ese ascendente en Scorpio, este, no, no deja ver de entrada ese, todo el fuego que se esconde por detrás. Este, además, en términos prácticos, si estamos hablando de, de Plutón en conjunción con, con la cúspide de la casa 7, también significa Plutón opuesto al ascendente y esa oposición Plutón ascendente también le da, este, mayor, este, intensidad a esa, a esas explosiones, a esas manifestaciones extremas del ascendente en Scorpio. Vale, este, otros elementos importantes dentro de la carta de Camille Claudel sería, por supuesto, la conjunción Luna-Nectuno, o sea, no es una conjunción exacta, pero están bastante cerca, ¿no? De nuevo, a ver, Viviana dice, ¿el quincuncio Sol-Plutón lo considera? Sí, bueno, no Sol-Plutón, Júpiter-Plutón. Júpiter es el que está en el grado 10, Plutón está en el grado 11, y hay un quincuncio, Plutón-Júpiter, igual que está la cuadratura Quirón-Júpiter, está el quincuncio Plutón-Júpiter, pero el Sol estaba en el grado 16, Plutón en el grado 11, entonces para considerar el quincuncio Plutón-Sol tendríamos que darle un orbe de 5 grados, ¿no? Entonces es como ya, es como ya mucho, ¿no? Igual, igual, sí estaba, sí había algo de eso, o sea, en la astrología tenemos una realidad que no es, que no es binaria, que no es digital, que no se trata de pasar un switch, pero definitivamente sí hay una tensión entre Plutón y el Sol, sobre todo porque al existir una tensión entre Plutón y Júpiter y estar Júpiter tan cerca del Sol, y además ser Júpiter el regente del Sol, entonces hay una especie como de transitividad acá allí, ¿no? Entonces lo cierto es que al final, al final, este Sol está recibiendo, aunque sea de manera indirecta, el impacto de Quirón y el impacto de Plutón, o sea, ese impacto de Plutón y ese impacto de Quirón que llegan al Júpiter de Camille Claudel, de alguna manera están afectando su Sol, es decir, su Sol va a experimentar la herida quironiana y va a experimentar también la intensidad plutoniana, o sea, la energía escorpiana, como dice Viviana, que representaría ese Plutón. Definitivamente está presente, pero como decía antes, lo que quería reflejar es que el contraste entre fuego, entre tener mucho fuego en los planetas y tener un ascendente en agua nunca es fácil, o sea, nunca es fácil tener mucho fuego dentro de la carta y tener un ascendente en agua o un ascendente en tierra, o sea, como cualquier otra combinatoria de elementos que no se lleven bien, o sea, la tierra o el agua no son muy buenos conductores de la energía del fuego. Este, vale, perfecto, pero decía, decía que otro factor es la conjunción de la Luna y Neptuno. Neptuno en el grado 5, la Luna en el grado 11, tenemos una distancia de unos 6 grados, pero igual podemos considerar que hay una conjunción sobre todo porque Neptuno tiene que ver con el tema del arte, tiene que ver con el tema de la inspiración, está en la Casa 5, que es la Casa de la Creatividad, y definitivamente ella tenía una necesidad emocional de experimentarse creativa que está dada por esa Luna en la Casa 5. Por cierto, que uno de los rasgos que se suelen recordar de Camille Claudel era lo rápido que trabajaba, o sea, ella tenía una gran velocidad para trabajar y eso lo podemos asociar definitivamente con esa Luna en Aries, ¿verdad? El signo asociado a la energía, a la iniciativa, o sea, el signo de... Si algún signo lo vamos a asociar con esa idea del acelerador a fondo, definitivamente sería Aries, y esa Luna en Aries en Casa 5 tendría que ver con ese rasgo sobre todo porque Aries también está en la cúspide de la Casa 6, que es la que sería propiamente la casa de la actividad física, pues, del trabajo físico. Vale, bien. Otro rasgo importante sería que el indicador más elevado en la carta de Camille Claudel es Lilith Natural. O sea, es decir, ella sería de forma clara una portadora de las cualidades de Lilith. Recordemos que Lilith tiene que ver en buena medida con la autonomía, con la independencia, con la conexión con el propio poder. O sea, desde el punto de vista femenino, Lilith tiene mucho que ver con recuperar el propio poder que puede ser de alguna forma secuestrado por todos los cánones de la sociedad patriarcal. Y efectivamente ese fue el caso de Camille Claudel. o sea, una artista o sea, una mujer artista en un mundo dominado por los hombres. O sea, cuando ella llega a París, cuando ella llega a París en 1881, ella no puede inscribirse en la Escuela de Bellas Artes porque en ese momento las mujeres tenían prohibido el estudiar en la Escuela de Bellas Artes. y por eso es que ella comienza su formación en una academia. Y entonces en ese mundo que se niega, sí, le hace cuadratura a su sol, lo cual habla de todos los problemas que le generó precisamente esa actitud, ese ser una Lilith de cara al mundo y habla también de la locura. recordemos que Lilith en buena medida es una portadora del caos y tiene mucho que ver con ese tema de la locura, o sea, de la locura en el sentido de romper con las convenciones, ¿no? Y entonces al estar esa Lilith natural, como digo, en cuadratura con el sol y el medio cielo, no sabemos si estaba en Leo o en Virgo, ¿no? O sea, podía estar en Leo o en Virgo, pero en todo caso Leo está en una zona bastante alta de su carta y entonces esa Lilith natural haciéndole cuadratura al sol regente de Leo, bueno, y desde la casa 10 no tiene nada de raro que afectar a su imagen pública, es decir, ella en buena medida va a ser vista como una transgresora, como una mujer escandalosa, o sea, los amores con Rodin se convierten en motivo de escándalo y posteriormente al final de su vida es vista literalmente como una loca, ¿no? Este, y para Rodin ella en buena medida encarnó esa imagen de la cuaima, ¿no? Este, que uno puede asociar a Lilith, o sea, esta Lilith natural definitivamente es súper importante también. Este, otro, otro punto, otro punto, este, que también sería muy importante en la carta de Camille Claude es que el fondo de cielo, el fondo de cielo está encuadrado entre Quirón, el planeta asociado a las heridas, y Lilith 1181, que sabemos que tiene que ver con el tema de la víctima, ¿no? Con el tema del sacrificio y por lo tanto la posibilidad de caer en el rol de víctima. Entonces, son dos indicadores muy difíciles que van a estar presentes en el fondo de su psique y luego vamos a ver cómo eso emerge una y otra vez. Este, bueno, el Saturno en la casa 12 también merece mención. Sobre todo esto iremos regresando, sobre todo esto iremos regresando. Vamos ahora a ver la carta de Rodin, igual que vimos la de Camille Claude, vamos a ver algunos elementos de la carta de Rodin. En el caso de Rodin tenemos una conjunción también Sol-Júpiter, o sea, tampoco muy exacta el Sol en el grado 20, Júpiter en el grado 27, pero fíjense que hay un primer hay un primer parentesco entre ellos dos que es que tanto Camille Claude como Rodin tienen el Sol y Júpiter muy cerca. Pero, ¿qué ocurre? La conjunción Sol-Júpiter, o bueno, si podemos decir conjunción, o sea, técnicamente del grado 20 al grado 27 tenemos 7 grados y a pesar de que es una conjunción amplia, definitivamente se siente la influencia, o sea, un Sol que está a 7 grados del Sol siente el impacto de Júpiter, perdón, un Sol que está a 7 grados de Júpiter siente el impacto de Júpiter. Pero además el medio cielo estaría allí, es decir, si tomamos que la hora de Rodin es exacta calculándola a las 12 del mediodía, el medio cielo estaría precisamente entre el Sol y Júpiter. Entonces, está en una zona muy alta de su carta y no tiene nada de raro que la fama haya sido algo que le llegó muy rápidamente a Rodin. O sea, Rodin efectivamente cuando conoce a Camille Claudel a sus 44 años ya era un escultor reconocido, un escultor célebre, muy bien conectado como decía antes con el gobierno, con las altas esferas, lo cual también tiene que ver con toda esa energía del Sol y Júpiter tan cerca del medio cielo. Viviana dice seguramente también era rico, sí, sí, efectivamente, tal cual. También, también, ese éxito como escultor vino junto con el éxito económico, por supuesto. Vale, luego tenemos el ascendente, un ascendente en Capricornio. En este caso, la combinación de un Sol en Escorpio con un ascendente en Capricornio es una combinación que fluye mucho mejor. O sea, si vamos a comparar la tensión interior que vive una persona que tiene el Sol en Escorpio y el ascendente en Capricornio, al de una persona con el Sol Sagitario y el ascendente en Escorpio, definitivamente, la diferencia es abismal. claro que pueden existir otros factores de la carta que puedan aportar tensiones de otro tipo, pero si nos concentramos nada más en la relación Sol-Ascendente, un Sol en Escorpio se lleva bien con un ascendente en Capricornio, mientras que un Sol Sagitario le cuesta expresarse a través de un ascendente en Escorpio. Vale, ajá, ok, entonces, y luego tenemos el otro factor que es la luna en Géminis, una luna geminiana que fíjense que también está en la Casa 5, o sea, ambos, ¿verdad?, tanto Camille Claudel como Rodin tenían la luna en la Casa 5, en el caso de Rodin bastante cerca de la Cúspide de la 6, pero definitivamente la podemos considerar una luna en Casa 5, Casa de la Creatividad, es decir, los dos necesitaban de la actividad artística, de la actividad creadora para cargar sus baterías emocionales, recuerden que la luna tiene que ver con nuestra manera de dar y recibir alimento emocional, bueno, ellos se alimentaban emocionalmente a través de la creación, entonces no tiene nada de raro que los amores de ellos hayan estado tan ligados a la activación de la capacidad creadora de los dos, o sea, cada uno de ellos fue una inspiración para el otro, se puede decir que Camille Clodel definitivamente fue una musa para Rodin, pero Rodin también fue una inspiración para Camille, Viviana dice la luna en 5 también es muy fértil, acá parece que ella lo fue en sus obras, sí, definitivamente la fertilidad de ella se vivió a través de sus obras, en todo caso es cierto que la luna en casa 5 muchas veces se asocia con hijos, pero la luna en Aries no es una luna particularmente fértil, o sea, las lunas en fuego en general no son las que tienen mayor facilidad para vivir la faceta maternal de la luna, lo cual no significa que por supuesto que no sea posible, y de hecho ella quedó embarazada, ella pudo llegar a tener ese hijo, pero que no haya tenido hijos biológicos que haya abortado, una de las explicaciones tendría que ver con eso, con que es una luna en Aries, otro gallo cantaría si se tratara de una luna en Pisces, por ejemplo, o de una luna en Cáncer, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que ambos vivieron la creatividad que a través de sus obras Rodin también a través de sus hijos, Rodin sí tuvo varios hijos, pero allí coincidieron, ¿no? en el tema del arte. Otros factores importantes en la carta de Rodin, por supuesto, la conjunción Venus-Saturno, o sea, él tenía una conjunción de Venus y Saturno en Sagitario, o sea, Venus en el grado 18 y Saturno en el grado 20. Fíjense, fíjense que el Sol de Camille Claudel estaba en el grado 16 de Sagitario. Aquí ya empezamos a ver, aquí ya estamos entrando por fin en lo que es la parte de la relación entre ellos dos, de comprender la química que se dio entre ellos, la atracción que se pudo sentir. Con el Sol en el grado 16, ella tenía la Venus de Rodin apenas a dos grados, o sea, del grado 16-25 al grado 18-44, dos grados y piquito. O sea, la Venus de Rodin estaba muy cerca del Sol de Camille y entonces ella podía sentir esa Venus, podía sentir este aspecto cariñoso, afectivo de Rodin. ¿Pero qué ocurre? Rodin tenía también a Saturno allí mismo, entonces ella entra en contacto con esta Venus, pero por detrás de esta Venus está Saturno. Déjenme mostrárselos, déjenme mostrárselos, vamos a abrir otra instancia del programa un momentito para para mostrárselos, vamos a a ver a ver por dónde un momentito ajá, sí, aquí, 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 aquí tenemos, aquí tenemos ok, ya, ajá, pongo pausa en el Join Me y lo vuelvo a activar para que se le refresque la imagen, avísenme cuando cuando les aparezca, ahora les debe aparecer la carta de Rodin montada sobre la carta de Camille Clodel, avísenme por favor cuando cuando les cambie la imagen, voy a voy a poner pausa en la grabadora, continuamos, ok, entonces seguimos este y y bueno, ahora sí, ahora tenemos la carta de Rodin montada sobre la carta de Camille Clodel, bueno, fíjense cómo esa conjunción Venus-Saturno de Rodin está tan cerca del sol de Camille Clodel, es decir, ella podía sentir a su Venus, o sea, ella entraba en contacto de manera directa con esa Venus de él, pero por detrás de esa Venus estaba Saturno, o sea, ella entraba en contacto con Venus y tenía y además una Venus en Sagitario, es decir, ella estaba entrando en contacto con una expectativa de expansión, de disfrute, una fuerza que ella podía sentir que vivificaba su sol en Sagitario, pero apenas trataba de avanzar hacia esa Venus, se tropezaba con Saturno, se tropezaba con los límites, se tropezaba con esas barreras, con esa frialdad que establecía la distancia que imponía este Rodin. A ver, Viviana dice, ¿la hora de Rodin es buena o es estimada? Pregunto por lo de justo a las 12. Sí, bueno, es una hora, es una hora que tiene una buena, este, una buena, una buena puntuación, este, tiene Rodin Rating tiene B, o sea, es, o sea, recuerden que la clasificación más alta de, de, el Rodin Rating, este, es doble A, después viene la A y luego viene la B. Y entonces, este, la B es una hora, este, que, que bueno, no, no es tan, este, o sea, no tiene un soporte tan claro, pero sigue siendo un buen aproximado, o sea, este, digamos que una hora, una hora B, bueno, de hecho, por aquí tenemos, déjenme, déjenme, déjenme ver de nuevo un momentito por aquí, este, por aquí tenemos, ajá, fíjate, la fuente, la fuente de, de este dato, es una biografía, o sea, es una fuente biográfica, ah, bueno, no, esto es del Astrodata Bank, Viviana, este, estos datos son tomados del Astrodata Bank, este, y, y en el Astrodata Bank se trabaja con algo llamado el Roden Rating, ¿no? la, la escala Roden, este, la escala Roden, este, es una manera de, de clasificar la confiabilidad de los datos, este, y, y en este caso digamos que tenemos un, una, una B que, bueno, es bastante confiable, pues no es tan, no es tan confiable como AA o como A, pero es confiable, en todo caso la fuente es definitivamente alguna biografía o autobiografía donde alguien dijo que Roden nació al mediodía, o sea, cerca del mediodía, probablemente deben haber dicho, este, por supuesto, igual que en el caso de Camille Claudel, que si no me equivoco tiene Roden Rating A o AA, este, podemos chequear eso, déjenme, déjenme chequear el Roden Rating de, de Camille, ah, que raro, yo pensé, pensé que lo tenía aquí también, pensé que tenía el Roden Rating, este, de, de Camille, este, bueno, no, bueno, no importa, pero sí, si no me equivoco, o sea, estoy casi seguro, o es A o AA, este, pero en todo caso, en todo caso, tanto en la hora de Roden como en la hora de Camille, uno puede hacer ajustes, o sea, uno podría hacer ajustes, pero en el caso de Roden, un sol en conjunción con el medio cielo es súper consistente para una persona tan famosa, para una persona tan conocida, tan exitosa, es decir, a mí me parece muy consistente la hora de Roden al mediodía, a Vicky dice, la normatividad saturniana de Roden pudo influenciar la decisión de evitar compromisos con Camille, sí, tal cual, efectivamente, efectivamente, el hecho de tener a Saturno en conjunción con Venus, que él tuviese en su carta natal a Saturno en conjunción con Venus, ya lo predisponía a establecer relaciones con lo femenino en las cuales se establecían límites, en las cuales algo así como que Saturno, a Saturno le puede parecer natural meter en cintura a Venus, o sea, una persona que tiene a Saturno conjunción Venus y además en esa época, además en el siglo XIX, definitivamente le podía resultar natural asumir ese rol de quien establece límites, de quien se coloca en una posición de autoridad con respecto a lo femenino. Eso por una parte. Pero fíjense otra cosa impresionante de la relación de ellos dos que nos recuerda de inmediato lo que vimos con Dora Mar y Pablo Picasso. Fíjense que el ascendente de Rodin si dejamos esa hora, si dejamos la hora de las doce del mediodía, el ascendente de Rodin estaría en conjunción exacta con la Venus de Camille. ¿Se acuerdan que esto también lo tenían Picasso y Dora Mar? El ascendente de Picasso, creo que era, perdón, era, sí, creo que era el ascendente de Picasso en conjunción con, no, no, perdón, era el, a ver, ahorita no recuerdo, ahorita no recuerdo cómo era, pero sí recuerdo que había, ah, ya, eso, era el ascendente de Dora Mar en conjunción con la Venus de Picasso, o sea, creo que ese era el contacto, de todas maneras luego lo podemos chequear, pero sí recuerdo que había esto, pues había un contacto ascendente Venus que estaba presente en esa relación y aquí también lo podemos ver y definitivamente este es uno de los contactos más fuertes que podemos encontrar en una sinastría. Este, el hecho de que el ascendente de una persona esté en conjunción con la Venus de la otra significa que esa persona en su manera de ser en su manera de mostrarnos de mostrarse ante el mundo está encarnando las expectativas de Venus es decir, desde el momento en el que Camille Claudel tenía esta Venus en Capricornio en el grado 22 bueno, resulta que Rodin estaba encarnando este, la, la, las cualidades este, que ella encontraba atractivas, deseables. efectivamente como dice Viviana absolutamente enamorada de su personalidad este, no tiene nada de raro que, que Camille se haya enamorado de esa personalidad de ese personaje inclusive porque el ascendente tiene mucho que ver con el personaje que construimos de cara al mundo este, entonces el personaje de Rodin este, no tiene nada de raro que la atraiga que la fascine que se enamore de ese personaje vale este, esos dos contactos la Venus de Rodin tan cerca del sol de Camille este, y el ascendente de Rodin este, en conjunción con la Venus de Camille este, yo diría que son en principio los dos puntos este, por los cuales se da la atracción el magnetismo este, entre ellos claro, también hay otros factores por supuesto que Rodin fuese de signo escorpio y que su sol su medio cielo y su Júpiter cayeran todos ellos sobre la casa uno de Camille ella lo podía sentir como que la fama de él este, la, su condición de personaje célebre este, de alguna manera alimentaba lo que era su individualidad su yo a ver, Viviana dice el urano de él le hace oposición a la luna negra de ella sí, 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 o sea, luego por supuesto vienen las tensiones ahorita estoy hablando de lo que puede explicar la atracción o sea, primero tratamos de comprender la atracción este, y una vez que comprendemos la atracción este, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que va generando ruido ¿no? qué es lo que va volviendo complicada la historia y efectivamente este urano es un elemento clave fíjense que el urano de Rodin bueno, cierto que le hace la oposición a Lilith y eso es importante pero en primer lugar le hace una cuadratura exacta al sol o sea, el urano de Rodin en el grado 16 de Pisi le hace una cuadratura exacta al sol de Camille en el grado 16 de Sagitario o sea, esta cuadratura urano-sol estuvo muy presente para bien y para mal dentro de esa historia es decir, por una parte Viviana dice luna-conjunción-urano es atractivo bueno, la luna de él la luna de él en Géminis está muy cerca del urano de ella y esto definitivamente formaba parte de la historia ¿no? la luna en el 28 urano en el 27 el 54 o sea, una conjunción exacta urano-luna y esto definitivamente formaba parte de la historia pero yo no yo no calificaría este aspecto como un aspecto atractivo yo lo que diría es que la luna de de Rodin podía entrar en contacto con este urano sorpresivo con el toque de locura ¿verdad? con el toque de locura de Camil y en ciertos momentos ese contacto urano-luna podía llegar a sentirse estimulante pero en otros instantes podía llegar a sentirse excesivo es decir esta luna o sea recuerden que es una luna en Géminis entonces es una luna en Géminis en contacto con ese urano que además está en la casa 8 y sabemos que la luna de Rodin estaba en la casa 5 entonces por ejemplo esto debió tener que ver con toda la dimensión sexual de la historia con el magnetismo que se podía dar entre ellos desde el punto de vista de la sexualidad lo que Rodin podía experimentar como estimulante por ese lado pero cruzando una línea que no era muy difícil de cruzar entonces esto se convierte en algo agobiante o sea es decir ese contacto urano-luna puede llegar entonces a vivirse como Rodin sintiendo que Camille no le da respiro desde el punto de vista emocional dificulta la capacidad para vivir con tranquilidad su luna en Géminis que en última instancia es una luna ligera una luna geminiana es una luna que no le gustan las honduras emocionales las profundidades emocionales y al estar en contacto con un urano en la casa 8 bueno podía haberse atrapado como en una especie de vendaval emocional por ese lado esto definitivamente también fue un factor de la historia pero me desvíe estaba hablando de esto estaba hablando de este urano en la casa 4 de Camille que sabemos que es la casa que tiene que ver con la familia con el hogar es una casa que está muy asociada también a la imagen paterna y evidentemente Rodin era una figura paternal para Camille por varios lados por la diferencia de edad evidentemente 24 años mayor que ella pero además de eso desde el momento en el que hay tanto Saturno y tanto Capricornio de por medio bueno no hay duda alguna de que la relación se empieza a cargar con esos elementos de la proyección paternal bueno entonces este urano desde la casa 4 de alguna forma en su lado positivo representa el estímulo representa la sacudida eléctrica que de alguna manera puede activar la capacidad creadora pero en su lado negativo es la imagen del padre que no es confiable del padre que nos mueve el piso o sea la figura paterna que no está allí cuando la necesitamos que de alguna manera nos cambia las reglas de juego sobre la marcha entonces esta cuadratura urano sol también va a ser uno de los factores que van a darle forma a la relación que van a estar alimentando la relación entre entre ellos este si subimos un poquito el orbe vamos a poner el orbe vamos a ponerlo en 3 grados ahí lo tenía super lo tenían apenas un grado ahí lo tenemos en 3 grados este si colocamos el orbe en 3 grados entonces se ve claramente esta semicruz cósmica donde por una parte tenemos el Marte y el Urano ¿verdad? el Marte y el Urano de Rodin y en el vértice en el vértice tenemos el Sol de Camille fíjense que en la carta de Rodin esta semicruz cósmica existe por derecho propio es decir Marte en el 19 Urano en el 16 Venus en el 18 eso forma una semicruz cósmica en la carta de Rodin es decir él tenía una semicruz Marte Urano Venus en su carta pero resulta que el Sol de Camille al estar tan cerca de Venus termina cayendo en el punto focal de esa semicruz pero no solamente cae en el punto focal de esa semicruz sino que además ella misma tenía una cuadratura Sol Lilic natural en su carta natal es decir entre los aspectos de ella y los aspectos de él esta semicruz queda elevada al cuadrado elevada al cubo o sea esto es uno de los aspectos más difíciles de la relación entre ellos desde el punto de vista de Camille desde el punto de vista de Camille lo que sí digamos los dos en buena medida los dos los dos quedaron atrapados o sea por supuesto que la que terminó colapsando fue Camille pero no es que Rodin no haya sentido esta vorágine Rodin también se sintió tocado por la relación con Camille entonces esta semicruz cósmica tiene que ver con la manera en la que cada uno de los dos movía al otro en el caso de Camille las casas involucradas son la casa cuatro casa del hogar casa del mundo íntimo la casa diez casa de la profesión casa de la imagen pública y la casa uno casa del yo casa de la identidad a ver Viviana dice ¿qué pasaría cuando un tránsito tocara ese punto? ah bueno vale la semana que viene la semana o sea evidentemente le dedicaremos por lo menos otra sesión a Camille y a Rodin entonces la semana que viene estaremos viendo fechas y vamos a ver qué puntos importantes se activaron en las distintas etapas de esta historia pero lo que decía la casa de la imagen pública o de la profesión la casa del mundo íntimo la casa de la familia y la casa del yo la casa de la identidad serían las que estarían involucradas en el caso de Camille o sea cuando vemos esta semicruz cósmica desde la perspectiva de Camille si lo vemos desde la perspectiva de Rodin si cambiamos y lo vemos desde la perspectiva de Rodin tendríamos que las casas involucradas en este caso serían la casa dos la casa de los valores la casa de o sea la casa de los bienes pero también la casa de los valores de la seguridad que en un sentido que va más allá de lo económico de las cosas que me dan una base sobre la cual pararme con seguridad que es la vida la casa ocho que es la casa de las transformaciones de los procesos de muerte y renacimiento de las experiencias que tienen que ver con lo oculto con lo secreto de las experiencias emocionalmente intensas emocionalmente perturbadoras este y la casa once que es la casa que tiene que ver con los grupos la casa que tiene que ver este con con los grupos de referencia y con el rol que nosotros podemos asumir dentro de esos grupos de referencia este como eventuales este líderes o de la relación que podemos tener este con otros como líderes o sea como líderes del grupo o sea la idea del maestro la idea del gurú este como como este parte este de un grupo bueno este ahí vemos la diferencia entre cómo se vivía esa semicruz cósmica en una carta y en la otra es decir en la carta o sea lo que a Camil la afectaba en el terreno del yo en el terreno de la identidad si los proyectos los padrinos cuando hablamos de padrinos estamos hablando de esa figura del líder de grupo o sea de la persona que de alguna manera tiene un lugar predominante dentro de un grupo y que por lo tanto puede este como podríamos decir servir de punto de apoyo para articular proyectos por eso la idea del padrino pero la idea clave de la casa 11 es grupo de referencia y lo que podemos ir construyendo dentro de los grupos de referencia entonces algo que para Camil se vivía en el terreno del yo en el terreno de la identidad Rodin lo vivía en el terreno de los grupos de referencia es decir su imagen como maestro su imagen como líder dentro de los grupos en los cuales se movía su prestigio sus asociaciones con otros personajes es decir tiene que ver con una dimensión muy social o sea algo que para Camil tenía que ver con con una experiencia este angular pues una 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 experiencia este fundacional en su vida este para Rodin este no para Rodin tenía que ver con con una cuestión más de de cómo manejar ¿verdad? O sea de una cuestión política la casa 11 tiene mucho que ver con la manera en la que manejamos asuntos políticos ¿no? Por eso de nuevo grupos de referencia situaciones gremiales entonces digamos que para él viene a ser una especie como de naturaleza política que tiene que atender pues imagen pública Camil eventualmente haciendo la exigencia o Camil más adelante acusándolo de robar sus obras etcétera etcétera y claro en una primera etapa cuando todo era fantástico Camil como su alumna ¿verdad? Camil como parte de ese de o sea Camil como esta Venus en casa 11 recuerden que la casa 11 tiene que ver con eso con el trabajo de grupo el trabajo de equipo y Camil entra en su vida precisamente integrándose a su equipo entonces no tiene nada de raro que ese sol de ella él lo viva a través de su Venus en casa 11 o sea lo vea a través de esta Venus en casa 11 y las otras casas involucradas son casas que tienen que ver con la sexualidad con lo culto con las emociones intensas o con el tema de la seguridad es decir no hay en el caso de Rodin un vínculo tan estrecho como el que se da o sea un impacto tan personal como el que se da cuando vemos esta semicruz desde el lado de Camil baste decir que en el caso o sea recuerden que las casas pueden ser casas angulares casas sucedentes o casas cadentes bueno en el caso de Camil Clodel la semicruz cae en casas angulares mientras que en el caso de Rodin la semicruz cae en casas sucedentes la casa 2 la casa 8 y la casa 11 son casas sucedentes casas que tienen un impacto menos central menos fundacional que las casas angulares vale perfecto ok otra cosa por supuesto otra cosa que también tocaría ver otra cosa que también tocaría ver por supuesto la semana que viene como ya dije vamos a vamos a ver fechas vamos a estudiar con más detalle la dinámica ya por lo pronto estamos teniendo elementos para entender un poco lo que se vivió entre ellos pero me interesa pongo pausa un momentito en el join me mientras coloco la carta compuesta colocamos la carta compuesta la carta compuesta de ellos dos un momentito tengo que ajustar la dirección de aspectos ok ahí está ok esta es la carta compuesta de ellos dos una carta con ascendente en sagitario con una conjunción sol júpiter exacta recuerdan que camille tenía el sol o sea tenía júpiter unos grados antes del sol y rodan tenía júpiter unos grados después del sol bueno cuando hacemos la carta compuesta de los dos júpiter queda justo en conjunción con el sol queda un extraordinario júpiter porque dice la fecha de hoy porque porque pone la fecha de la carta de referencia o sea esta es la carta compuesta o sea recuerda que la carta compuesta no tiene fecha la carta compuesta es una abstracción que se construye con el punto medio de ambas la fecha que está apareciendo aquí arriba es la fecha de hoy porque es la hora con la que el programa comienza el programa siempre comienza poniendo la fecha del momento la hora del momento pero esta carta yo ya la había calculado anteriormente esta es la carta compuesta que es una carta que no tiene fecha una carta que simplemente se calcula con los puntos medios de cada uno de los dos entonces lo que digo es que en la carta compuesta tenemos esa conjunción sol júpiter bellísima extraordinaria en sagitario o sea un potencial tremendo pero en la casa 12 o sea una casa que por supuesto desde el punto de vista del arte de la inspiración de lo trascendente bueno puede tener lecturas muy positivas pero que le cuesta manifestarse en el mundo real en el mundo concreto es decir es la parte idealizada la parte mágica de la relación entre ellos dos pero también la dificultad para que la realidad esté a la altura de lo imaginado o sea la casa 12 tiene que ver con algo que yo imagino con algo que yo construyo más allá de lo tangible entonces cuesta para pasar a ese mundo de la concreción y cuando cruzamos la línea del ascendente bueno nos encontramos con una conjunción de mercurio regente de la casa 7 la casa de la pareja y Lilith 1181 que sabemos que tiene que ver con el tema del sacrificio ¿no? entonces allí aparece digamos como la imagen visible de la relación sobre esta carta compuesta sobre esta carta compuesta en esa carta no hay aire efectivamente nada en Libra nada en Acuario nada en Gémini es decir no hay aire no hay comunicación o sea la falta de aire en una carta compuesta nos habla de la dificultad para abordar el tema de la comunicación en cambio lo que si tenemos es muchísimo fuego o sea esta es una carta compuesta en la cual el fuego aparece con un protagonismo extremo vale bien vamos a regresar un momentito vamos a regresar un momentito una vez que ya hemos visto una vez que ya hemos visto toda esta o sea una vez que ya hemos hecho antrológico por la carta de Camille Claudel y por la carta de Auguste Rodin podemos regresar a la escultura de la que estábamos hablando antes esa de la edad madura y cerramos la charla reflexionando un poquito sobre ella igual la retomaremos la próxima vez pero nos quedan cinco minuticos entonces lo que quería era que notaran en esta en esta en esta imagen la dinámica Venus Saturno o sea esa dinámica Venus Saturno hay muchas otras cosas que podemos encontrar allí pero cuando yo les decía que Camille entraba o sea buscaba esa Venus de Rodin pero apenas entraba en contacto con esa Venus de Rodin sentía el Saturno distante y luego cuando vemos que ese tema se retoma por el hecho de que la Venus de Camille estuviese en Capricornio ¿en qué material se hizo? esta está fundida en bronce o sea ella no sé cuál es el material original yeso no sé pero fundido en bronce la obra es el tipo de escultura que se hace para ser fundida en bronce al final esto al final termina siendo un fundido en bronce entonces como decía la Venus de Camille la propia Venus de Camille estaba en Capricornio que es el signo regido por Saturno y por lo tanto ya había una predisposición en ella a vivir esa dinámica de la búsqueda de amor de la búsqueda de afecto representada por Venus que tropieza con la imposibilidad de alcanzar ese ser deseado ese objeto de su deseo porque hay una distancia porque hay un alejamiento y definitivamente esta obra se puede leer de muchas maneras vamos a ver que astrológicamente vamos a ir encontrando otras lecturas de esta misma obra y la semana que viene regresaremos sobre el punto pero una primera reflexión obvia es esta que les estoy diciendo o sea esta dinámica de la Venus suplicante que pierde el contacto con el ser amado que le es arrebatado en esta imagen no se ve muy bien que le es arrebatado por esa especie de ser mitad ángel mitad bruja que representa evidentemente a Ross o sea está claro que esta composición está transcribiendo la relación amorosa entre Camille y Rodin y la presencia de Ross como el ser que la que la aleja ¿verdad? de ella que impide que se consume la la unión déjenme déjenme poner déjenme poner otro detalle donde se ve mejor aquí está ok este ajá aquí tienen un par de detalles de la obra aquí tienen un par de detalles de la obra este donde se aprecia mejor este esa 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 figura este que ven que su rostro es el rostro de una anciana ¿no? es el rostro de una vieja este es una especie de ángel este pero también es una especie de bruja y definitivamente recuerda a Saturno es una arpía exactamente es una arpía este pero es una imagen saturniana o sea la vieja este está representando o sea claramente este una una expresión saturniana o sea este Saturno sabemos que está asociado a esa idea de la vejez de la de de todo lo que de alguna manera sí y el con gesto de resignación tal cual este y luego en el otro detalle ¿verdad? en este otro detalle de la derecha este podemos observar como como no se llegan a tocar ¿verdad? o sea él extiende el brazo este pero o sea se va alejando o sea es como como que se va alejando y no y no renuncia a tener el brazo extendido y ella no logra tocarlo se le escapa se ve como como se le escapa su mano este arrebatada entonces por esa figura saturniana entonces allí está allí está el aspecto más difícil el aspecto más más oscuro de esa dinámica Venus-Saturno claro hay otros matices que como dije los estaremos viendo la la semana que viene bueno lo voy a dejar hasta acá este no sé si hay alguna pregunta o comentario para cerrar en estos minuticos que nos quedan nos quedan nada más un par de minutos no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario bueno si no si no hay preguntas ni comentarios entonces vale me alegra me alegra que te haya gustado este gracias a ustedes gracias a ustedes que como siempre digo o sea es la presencia de ustedes lo que le da vida al espacio este entonces bueno nada la semana que viene la semana que viene continuaremos este explorando esta estos amores de Camille Clodelli y Auguste Rodal este voy a voy a apagar la grabadora y Auguste Rodal y Auguste Rodal y Auguste Rodal